Se ve poca madre Hecho por el buen compa Crackex Este urbano Uy wey, casi le pegamos un vergazo A este compa de la plana Es mi idea wey, un verguero de tráfico Hay bastante tráfico, hay bastante tráfico Una vez más en American Truck Simulator Hoy vamos a manejar este camión urbano Hecho por el Crackex, el buen compa Crackex Por ahí lo rescaté, una carpeta de mods Que tenía viejita, bueno no viejita Sino una carpeta de mods que ya he usado Y voy a tratar de buscar el link Para que puedan ver o descargar Este camión urbano Les voy a enseñar por dentro Ya creo que lo traje una vez Bueno de hecho si lo traje una vez Pero ahorita no recuerdo que video fue Les voy a decir donde estamos y para donde vamos Estamos aquí en esta parte del mapa Cerca de Compostela Ahora si que entre Compostela y Nuevo Vallarta Y vamos rumbo a Caponeta Son 255 kilómetros Vámonos, vamos a encenderlo Vamos a poner aquí Nada más el router Porque el GPS Traemos aquí un mini GPS Ahí traemos una radio El monedero La palanca Así que vámonos No recuerdo cuantas velocidades traemos Creo que traemos Traemos que son Cinco Son Trece velocidades traemos Vámonos Este mod Es para la versión Creo que Puta como que me hace falta Bajar tantito la visibilidad Porque no veo nada No veo nada Vamos a bajar tantito aquí El pedo este Porque no se ve ni verga Yo no se estos compas Como es que logran Ahí con ese trayecto nomás Estos compas no se como logran ver Ahí está Vámonos No veo los semáforos No veo los semáforos Es que no se ve nada La neta No se alcanza a ver nada Yo creo que Voy a bajarme otro poquito más Porque Se escuchó feo eso Pero A ver Vamos a bajar más Para no traer tanto En el pecho El volante Ahí estamos Sí Ahí vemos ya mucho mejor No es que no No estaba lloviendo nada No estaba viendo yo nada Vamos a manejar asqueroso Como no había real Manejan estos compas No vamos a usar el freno de motor Porque realmente estos Estos camiones no traen freno de motor Pues vamos a puro freno de aire Oye si frena bastante esta madre Ahí me la mamé Bueno esperemos no cometer ningún accidente Porque estos compas urbaneros Tienen la mala fama De que De que pues Siempre andan atropellando a gente Siempre andan cometiendo accidentes Ferra de vergaso Eso es bueno Y no porque También como que Produce mucho derrape La neta se da rifa El buen Compa Crackers Con estos mods Urbaneros Jala bien Jala bien En la estabilidad Pues No sé No hemos pasado creo que de 100 Porque aquí Son pura zona de De curvas Pues vamos nosotros Derecho 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 Si Si Vamos derecho Nos vamos a desviar Nos vamos a Creo que a incorporarnos Si Vamos a Vamos a incorporarnos De hecho A una A una nueva calle Pues Pero aquí si está Medio maníaco Para Para pasar Hay que Hay que Ver bien Para allá Porque aquí es El pedo es para acá Claro Que tampoco venga de aquí A nadie Hay que tener cuidado Porque unos locos Uno que otro Se mete En este sentido Gracias Carral Ahí nos está dando Chances En camarada Se ve bien Puede que agarremos Una recta Les voy a enseñar Como se ve por fuera Lo que pasa Es que no quiero sacar La cámara Porque La verdad De mucha banda Si se la sabe Manejar con la cámara De fuera Pero yo La neta Metemos Metemos Un freno Aquí Aunque dicen Que no es bueno Frenar en las curvas Sino que hay que acelerar Hay que frenar Antes la curva Y ya entrando La curva Hay que acelerarle Lo dicen los expertos De la Porque supuestamente Creo que pierde tracción Entonces Bueno lo dicen Los expertos De la Fórmula 1 En una curva Nunca debes de frenar Sino acelerarle Para que agarre más Jala bien Jala bien Este Urbano No se de que No se de que Versión Sea Para Creo que es para La 1.46 Creo que todavía Sigue jalando La 1.48 Que es la que yo tengo Ya estoy por pasarme A la 1.49 Pero es que La neta Tienen un relajo Estos compas Con aversiones Ojalá no haya Ningún accidente Para que Se de poca madre Hecho por el buen Compa Crack Que se esté Urbano Uy wey Casi le pegamos Un vergazo A este compa De la plana Es mi idea Wey Un verguero De tráfico Hay bastante tráfico Hay bastante tráfico La neta Que si hay tráfico Están más o menos Los topecitos Hay que incorporarnos Hacia la derecha Porque nosotros Vamos a salir A la derecha Y hay que tener cuidado Y hay que tener cuidado Ni siquiera Alcanzo a ver Si Si nos toca A nosotros Más o menos Más o menos Le ando clavando El cambio Entre las 2000 y 2500 Revoluciones Ahí va como a 2300 2400 Ahí es donde me pide El cambio Nayarit No han tenido chance De correr Lo más Que se pueda Para ver Cuál es su top speed Su límite De velocidad Allá hay que desviarnos Hacia La Pero no sé Si Tenemos nosotros El verde O no Bueno creo que sí Creo que sí Si no Vámonos Creo que sí Teníamos el verde Pues todavía Nos falta bastante Cabrón Es más adelante Yo digo ¿Por qué me manda ahí? Yo pensé que me estaba Mandando meterme ahí Aquí que show ¿Quién va? ¿Quién va? Nos pasamos Como todo buen urbanero Y aquí nos vamos a desviar Hacia la Derecha Pero todavía nos faltan 130 kilómetros A la verga Nos falta bastante Vámonos 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 A ver si aquí sí Le podemos meter Todo con todo Con toda Porque todavía Nos faltan Bastante Pero ya nos falta Bastantito De trayectoria Pues Yo creo que aquí Sí le vamos a poder Meter Autopista Vamos a pasarnos Al de la izquierda Todavía le faltan Dos marchas más Todavía le faltan Dos marchas más Vamos a ver Qué tan bueno Está de estabilidad Ufff 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 A su verga Nos metimos un vergazo A este lado El patrón me lo va a cobrar Como nuevo Es que si veníamos Veníamos recio La neta Veníamos recio Veníamos recio Ahí sí me la mamé La neta Sí me la mamé No vi No vi Este Qué velocidad máxima era Yo creo que le voy a quitar Un poquito La intensidad de frenada Porque Puta madre A mal le piso tantito Y Le piso tantito Y este Esta intensidad de frenadas Acá Le piso tantito Y hace eso Como si derrapa Vamos a pasarnos A la derecha Quién viene Ahí pasamos bien Pero bueno Ya le dimos un llegue Del lado izquierdo Al camión Ya ni lo que me iba yo a ganar En este viaje Me lo va a cobrar el patrón Vale verga Ya ni pedo Ya que puedo hacer La feria que me iba a ganar En este viaje Va a valer verga Ni hablar Ya ni pedo ya Lo que me iba yo a ganar Se lo voy a dar al patrón Para la compostura De Para arreglar Ahora si el trancazo Vámonos Vámonos Nos faltan 53 kilómetros Prácticamente Ya estamos por llegar Amigos Estamos por llegar A nuestro destino Y nunca que le puede meter La 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 última marcha Mira para acá Es para acá Ya me estaba yo yendo A la verga Para otro lado Aquí hay que bajar La velocidad Porque nos vamos a incorporar Creo que sí o no Así como de que no No viene nadie Vámonos Y si venía Que nos Bendiga Diosito Hemos llegado Prácticamente ya hemos llegado Estamos Por llegar A nuestro destino Buenos topes Simulator Otro Otro topecito Me gusta Cómo se ve Y cómo se maneja Este Urbano Vámonos Pasamos para adentro Híjole Ahí le pasamos cerca Es que les digo Que esa cámara Está muy Perrísima De De manipular Le pasamos cerca De los putos De la policía federal Hoy si pasamos Por varias curvas Eh Varias curvas Pero ahí vamos Nosotros Ahí vamos Metiéndole freno Porque Si no Nos vamos A otra vez A ir a la verga Como ese ratito Ya nos está agarrando La noche Ya está Ya bajó el sol Ya Ya hemos llegado Amigos Vamos a meternos Aquí Hacia la derecha Me dijeron Que lo dejara Ahí Y ya Aquí delantito Hay un Tallercito Hay un Una bodega Donde lo vamos A dejar Aquí merengues Que se abra La La reja Nada más Vamos a esperar Que se termine De abrir Bien Espérate Cara de verga Por tu culpa Se me apagó El puto carro Está mamando La verga El coche De rojo De atrás ¿Dónde lo guardamos? Me dijeron Nada más Llévalo ahí Vamos a guardarlo Ahí Aquí De una de estas Ahí en ese espacio Vamos a guardarlo Nada más Me dijeron Aquí Ahí Llévalo Y no hagas Preguntas Cabrón Ya saben Que el patrón Es el que manda No se ve ni ver No se ve la cola En ninguno de los Ninguna de las Perspectivas No hemos llegado Bien Estamos bien Aquí llegando No se que le vayan a hacer Al camión La neta Metemos Ferenito Estacionario Y nos vemos En un próximo video Suscríbanse a mi canal Regálenme un buen like Si pueden Compartan el video Y nos vemos Hasta la próxima Camaradas Quedó chingón Ese color Azul Turquesa Mamalón